Es prohibido, dale, que no me pierda. Nada le puede tirar, nada le puede tirar. Eso es porque la señora tiene un plano, no tiene pena. La señora tiene una buena. ¿Quieres banana? ¿Quieres banana? ¿Quieres banana? ¿Quieres banana? ¿Quieres darle tu agua? Mira como sabe, compadre, ya está mirando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo tú vas a abrir una banana? Creo que lo más le gusta. ¿Banana? ¿No querés? Espérame. La señora de Guadalupe ¿Qué? ¿Cómo se puede hacer un partido? ¿Qué? 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 ¿Se puede hacer todas las las las? ¿Te lo has dado un par de manos? ¿En serio? ¿La señora de Guadalupe ¿Qué? Gracias. Alfred, tirar una foto ahí, acércalo bastante con el zoom del teléfono y tirar una foto. Gracias. 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 Gracias.